En la pelea de esta noche Ha elegido la cumbia Atención en Margarita, Santa Fe A 200 kilómetros de la capital santafesina Lo debe estar viendo su papá Orlando Este señor que tiene más de 80 peleas con Mamater Que enfrentó con Mamater cuatro veces a Matisse Una de las grandes figuritas del boxeo argentino a nivel profesional Atención en Margarita, Santa Fe A 200 kilómetros de la capital santafesina Lo debe estar viendo su papá Orlando Este señor que tiene más de 80 peleas con Mamater Que enfrentó con Mamater cuatro veces a Matisse Una de las grandes figuritas del boxeo argentino a nivel profesional Ya está sobre el ring, Marco René Maidana Y para conocer más detalles de él Los números, los antecedentes Julio Ernesto Vila, si no sé quién Gracias Walter Marco René Maidana, profesional desde este año Dio 64 y medio Ni Welter Junior, ni Welter Está en Welter De Amater hizo 64 peleas Con probablemente cuatro pérdidas aproximadamente De profesional cuatro al hilo Cuatro rápidos knockouts La última actuación el 23 de octubre Ramón Márquez le ganó por knockout técnico El primer asalto En este estadio con 65, 400 Las otras la ganó en 1, 1 y 2 Maidana, favorito al excluyente para knockout Estamos esperando por Sanabria Atención en Florencio Varela Los pagos de Defensa y Justicia Está Guillermo Serra en el rincón de Maidana Estará Daniel Saucedo En el rincón de Sanabria A propósito, el lunes 20 en Berazategui Los pagos de Saucedo en la calle 17 Y Juan Manuel Fangio Tres peleas profesionales ¿Sabías Julio Ernesto? ¿Dónde? En Berazategui Ajá En el club Berazategui Muy bien ¿Cuándo? Club de fútbol ¿Cuándo es? El lunes 20 Muy lindo, ¿eh? Van a pelear Saucedo y Vicente Burgo a 10 vueltas ¿Cómo le voy a dar el programa? Ya me lo dio Saucedo No hay problema Pero ahora nos encargamos de Sanabria El hombre de Florencio Varela El hombre que quiere quitarle el invicto A Marco René Maidana Le lleva 8 años Mayor experiencia Seguramente no significa Que tenga más condiciones Habrá que verlo sobre el ring Ya está en el ring Francisco Humberto Sanabria Ya está en los protagonistas Julio Julio Ernesto Y los números de Sanabria Francisco Humberto Sanabria Nació en Florencio Varela Buenos Aires El 23 de febrero de 75 Tiene 29 años 65, 400 De Amaterra Anotaron 39 peleas Con una docena de derrotas No hay pruebas de profesional Tiene Sanabria Dos ganadas 6 perdidas Y 4 nulos Un total de 12 peleas No tiene 5, pero la tiene 6 La última El 15 de octubre Con Roberto Reu Que perdió punto 6 Entre Lepo 66, 400 Perdió las últimas 4 Pero siempre por puntos Atención con el detalle Walter A ver Sanabria Nunca fue noqueado La presentación oficial Tanto tiempo sin verlo Mi amigo Daniel Santibáñez Cuanto hace que no le decían pirincho Señoras, señores Muy buenas noches Bienvenidos al cierre de la temporada 2004 Desde la Federación Argentina de Box En instantes los invitamos A compartir el vibrante estilo De la decimosegunda temporada en el aire De boxeo de primera En combate pactado a 4 rounds En la categoría welter Se enfrentan En el rincón rojo Nacido en Margarita Provincia de Santa Fe Con un peso de 64 kilos 500 6, 4, 500 El invicto Marco René Maidana No es una ilusión óptica Todo de negro y rojo Será de Colón de Santa Fe Es el muchacho Y en el rincón azul De Florencio Varela Provincia de Buenos Aires De Colón Con un peso de 65 kilos 45, 400 6, 5, 400 Francisco Humberto Zanabria Es árbitro de este combate El señor Hernán Guajardo Son jueces El señor Ramón Cerdán El señor Manuel Vélez Y el señor Arturo Villegas Combate a 4 rounds En la categoría welter Suerte, Guajardo Maidana, venga Venga Bueno, las impresiones Las tiene el camarín Solamente les recuerdo Que son profesionales Y realmente lo deben conocer Yo lo voy a aplicar Suerte para los dos Y su rincón azul Muy bien Está escondido, Bisbal ¿Qué le pasa al presidente? El presidente tiene calor ¿Qué le ha escondido este muchacho? Ah, tiene calor Tiene calor Hace mucho calor en Buenos Aires Hoy Vamos a ver cómo lo vemos de ritmo Para relatar la pelea Walter Nelson Después de un tiempo Como siempre Julio Ernesto Me extraña Con esa barbita incipiente Tipo Tipo que Campana Y estamos en pelea Tipo Tipo nada Tipo nada Salió con todo Maidana El invicto Que noqueó En sus cuatro peleas Tres veces en el primer round La otra en el segundo Tiene pantalón negro Con vivos rojos Pantalón totalmente negro Para Sanabria Media distancia Buscando con rectos De mano izquierda Para abrir la guardia Cerrada de Sanabria En el arranque Guajardo es el tercer hombre Sobre el ring Cross de mano izquierda Otra vez de Maidana Salió muy decidido Con mucha actitud Convicción Me refiero al invicto Maidana Que como amateur Tiene una gran campaña Mundial de Tailandia En Brasil Buscando Aperka Directo de mano derecha Otra derecha más Atención que se puede terminar esto No responde Sanabria Golpe por golpe ahora ¡Toma! La derecha termina